Esta feria tiene el fin de que la ciudadanía y todas las autoridades también del municipio conozcan las actividades que se están desarrollando ahora. Toda la estructura de lo que viene a ser los centros infantiles panmanitos que buscan el tema de prevención, el tema de protección, todo lo que es nutrición, lo que es desarrollo integral y nutrición de los niños. Es importante también que vean qué es lo que estamos realizando, qué es lo que se realiza rutinariamente en cada uno de los centros infantiles y aquí lo están exponiendo. Me parece una feria muy interesante para que todos los papás conozcamos qué es lo que ocurre en el cotidiano de los días cuando están nuestros niños en los centros infantiles. Es una de los socios que tenemos, Aldeas Infantiles, que también nos apoyan en lo que viene a ser algunas nuevas prácticas, en el desarrollo de diferentes políticas también, puesto que es también una fortaleza de ellos el trabajar en el desarrollo integral de los niños y la protección. Contamos también con FODEI, que es otra de las instituciones que nos acompaña y la participación de la diócesis como de la Fundación Cuerpo de Cristo, que también está con nosotros en esta actividad, para que toda la ciudadanía conozca qué es lo que se hace en los centros infantiles.